Tenemos aquí a gente de mucho nivel. Cuidado, eh. Látigo, Iñaki, Albert, Lezán, madre mía, madre mía. Coño, Albert, ¿qué te has peinado? ¿Metiéndote los dedos en el enchufe o algo? Ah, que se me ve muy despeinado, así de... Bueno, se te ve así un poco como, digo, igual se han puesto los dedos en el enchufe de la luz. Me retoco, sí, es que me retoco. No, 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 no pasa nada, eh. Escúchame, esto no es Fiesta Day o como se llame. ¿Cómo, cómo? ¿El qué, Siro? First Days, ¿no? ¿O cómo es? Ah, First Days. Sí, sí, First Days. He dicho first, ¿no? Primero first. Es que tengo que pensar para... A que me habéis entendido. Es que siempre voy así, pelucón. Ya, ya, ya. Vale, vale. Látigo, te he traído ahí a ver la sampa que te dé un poquito de caña, un poquito de... Pensaba que cariño, ya coincidimos el otro día. Estuvimos hablando de nuestra vida hecha mudanza. Te has puesto ahí con la luz detrás. Látigo, te has puesto la luz ahí detrás en la ventana y te hace un poco de contraluz. Te vería mejor si te metes... Vale, espera. Intenta ponerte... Sí, si te pones ahí de... Luego viene... Vea y se pone en la cocina. Ya, ahí, ahí. Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Ahí, perfecto. Aparte que como está el mar, se refleja en... Sí, sí. Se refleja el sol en el agua y es un un rollazo. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Que se vea la forma mejor. Frank, ¿qué pasa, tío? Iñaki, ¿cómo estáis? Muy buenas, pero... ¿Cómo estás? Todo bien. El golfo ya ha llegado. No es el golfo aquello que había el avión aquel de Madrid... De última hora de la noche, Barcelona-Madrid, ¿os acordáis que había el golfo? Bueno, pues... Bueno, ahí ha llegado que no es poco, ¿eh? Aquí, acuérdate que debatíamos sobre si iba a llegar o no. Claro, 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 claro. Ahora, he estado escuchando... Te puntacanas está muy bien. He estado escuchando una parte de la entrevista que le ha hecho a Ana Pastora, a la que hay que sacarse el sombrero, porque es un entrevistón y que van a emitir esta noche. Entonces, la verdad es que sigue siendo de una despachatez el tipo que dices, de un agrandado, de un sobrao, ya no sé qué palabra utilizar, porque es que encima tú lo escuchas y dices, joder, a este tío lo están persiguiendo. O sea, es que qué mala es la policía, la Guardia Civil, qué mala es la justicia en este país, que es que están persiguiendo a un inocente. Hay que recordar que esto ya no tiene nada que ver con Jenny Hermoso, ni con Piquitos, ni con nada. Esto es otra cosa diferente, que hay quien se cree, a lo mejor, que esto sigue formando parte de toda aquella polémica. Esto es una cosa de llevárselo muerto, ¿eh? No tiene nada que ver. Con Piquitos, no. Hay que resetear ya con lo de las persecuciones. Con Piquitos, no, pero con Piquitos, por lo que están diciendo, sí, ¿eh? Exacto, exacto. Con Piquitos sí que va a haber follón ahí, ¿eh? Sí, pero la diferencia en este caso es que Piqué era un empresario que evidentemente entraba en conflicto de intereses porque era jugador de uno de los equipos de la Supercoma, pero sí como empresario él ha cobrado una comisión legal, la ha declarado, ha pagado su... Claro. El problema es que no lo haya pagado y entonces tendrá un problema la empresa de Piqué y Piqué como consejero delegado, administrador único o lo que sea en Cosmos, pero cada vez que Rubiales está jugando con dinero que no es suyo y con una federación que no es suya. La federación no era su empresa y, por lo tanto, ahí tiene mala pinta el futuro judicial de Rubiales porque al caso Jenny Hermoso, que yo no creo que el juez le sentencie a los dos años y medio que pide el fiscal, pero a lo que le sentencie el juez le va a tener que unir probablemente la pena por este caso. Entonces, es raro que entre uno y otro no pase esa frontera que no está escrita de los dos años de cárcel. De momento va a pasar la noche en el calabozo, dicen, ¿no? Eso es lo que estoy leyendo por ahí. Lo último que había visto es que ha prestado declaración ante la Guardia Civil, le han comunicado su imputación. Ha puesto en libertad, sí, sí. Ha sido puesto en libertad, sí. Una vez que te lo comunican, luego tendrá que comparecer ante el juez. Sería raro que lo hubieran puesto en prisión preventiva porque no son unos delitos de tal gravedad y, aparte, que ha vuelto voluntariamente y con tres días de antelación sobre el horario previsto, ¿verdad? Sí, pero eso es raro. Ese timing es un poco raro porque él anuncia que vuelve el 6, pero vuelve hoy, pero a la familia la manda de vuelta el 29, creo que era. Hay un timing ahí que me pierdo en República Dominicana. No sea que obedece este escalonamiento así tan... Supongo que sus abogados le habrán aconsejado que vuelva antes, ¿no? Porque es como un sinónimo de buena fe, ¿no? O algo así. Estará asesorado este hombre, digo yo, porque... ¿Vosotros no teníais esperanzas de que no volviera? ¿Teníais algún tipo de... No, hombre, no. ¿Os olíais alguna rubia línea de última hora o no? Yo no, yo no. Bueno, tenía aquí inversiones. Él tendrá ahora aquí a declarar y a esperar a ver que determina la investigación, ¿no? En la entrevista esta de la sexta de Ana Pastor que veremos esta noche, él desliza mucho lo de, bueno, se insinúa o se me acusa de haber pegado alguna mordida y yo aquí no he pegado ninguna mordida. Yo en Arabia Saudí no he hecho lo que se me acusa. O sea, él como que mide mucho sus palabras, ¿no? Dice que en República Dominicana no había hecho nada. En Cabo Verde tampoco. En Cabo Verde tampoco, pero lo que se está investigando sobre todo es también lo que lo que ha ido intentando hacer o lo que ha ido haciendo todos estos años aquí en España, ¿no? Con la federación. Han llegado a decir que yo eso, la verdad, me lo había perdido y me parece apasionante que a Rubiales le habían adjudicado un equipo de béisbol en la República. Sí, sí, sí. Eso lo desmiente. Parece que Rubiales se recicle a Florentino del béisbol. O sea, me parecería un tiro de guión impresionante en esto ya. Bueno, escucha, esto es como la empresa de taxis de Pablo Escobar. O sea, si Rubiales hizo un equipo de béisbol en la República Dominicana, no hablamos de un equipo de béisbol en Estados Unidos, no, no, hablamos de la República Dominicana, es evidentemente con el, habría sido con el objetivo de lavar dinero. Muy claro, ¿no? Con el, lo que va ganando por un lado, lo derivas al equipo y es la base del lavado de dinero. Lo que pasa que él desmiente cosas, por ejemplo, lo de Cabo Verde, que también desmiente, que dice que es que eso es mentira y tal. O sea, y yo he leído la información del confidencial y está en el sumario. Es decir, que no es que se lo esté inventando la prensa. O sea, es que el confidencial, igual que lo del equipo de béisbol, me imagino, o sea, están hablando de cosas que salen en el sumario. O sea, que no es que de pronto un periodista se ha levantado con el pie derecho o izquierdo y ha dicho, mira, pues hoy me apetece inventarme estas cosas, que es lo que le está vendiendo. Dice, no, oiga, que es que eso está en el sumario, igual que está en el sumario. Claro, ahora entendemos, yo lo decía antes de que entrarais vosotros, yo ahora entiendo lo de aquel megaproyecto. ¿Os acordáis hace un año que salió que quería hacer el estadio nacional? Para la selección. Para la selección, que todos nos echábamos los manos a la cabeza y decíamos, pero ¿qué necesidad hay? ¿Para qué cojones vas a hacer un estadio? Y va a pegar una trincada ahí. Claro, claro, claro. Ríete de lo de la Arabia Saudí. Claro, es que ahora se entienden muchas cosas, pero estamos en lo de siempre, ¿no? Hay que dejar que la justicia haga su curso porque estar imputado no quiere decirse culpable, ¿no? Entonces habrá cosas que sí, supongo que habrá cosas que no, habrá cosas demostrables, habrá cosas que supongo que se habrá cubierto bien las espaldas, porque no creo que sea tonto, y a ver qué pasa. Porque claro, ahora sí, en cualquier tertulia hay que decir siempre el presuntamente, para que no te puedan decir que tú has acusado a nada de nadie antes de un juicio, ¿no? Bueno, pero ya no es presuntamente, ya hay cosas que no son de presunción, ¿no? O sea, cuando tú te haces eco de lo que pone el sumario, bueno, sí, evidentemente lo del estadio, no sé si también está incluido en Grupansa y cosas de estas, y hay grabaciones telefónicas de esto, ¿no? Pero que claro, efectivamente, sí. Yo volví otra vez a recordar lo del estadio cuando leí lo que pretendían hacer en Arabia Saudí, que era un estadio, una ciudad deportiva, que también es alucinante, pero un estadio y una ciudad deportiva, ¿para quién? O sea, ¿para quién iba a jugar en ese estadio? O iba a llevar también los partidos de la selección española, no sé si pretendía, dice, ya que no me lo dejan hacer en España, me han dicho que estoy loco, no sé si pretendía llevar a la selección española a Arabia Saudí. Bueno, escucha, Siro, Arabia Saudí es un país muy grande, es un país muy rico, y es un país donde se puede hacer muchos negocios, porque como viene de siglos de ser una situación opresiva y que el país no ha crecido, hay tantas cosas por hacer que puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, si es que, ¿os acordáis que vendimos, que la federación vendió, que una de las razones por la que la Supercopa de España se iba a Arabia era casi para liberar a la mujer? Sí, sí, sí. O sea, íbamos, éramos prácticamente el espolón allí de decir a las mujeres se van a liberar y van a ir en bikini a vernos jugar a fútbol. Y al final lo que se vendía era la burra, claro. Tú en Arabia Saudí, además Arabia Saudí, que es que este tipo de regímenes pagan comisiones desde hace décadas, que se lo preguntan al rey Juan Carlos, y claro, por hacer negocios, evidentemente, al final, pues era un campo virgen para Rubiales, y para cualquiera que hubiera querido, o sea, cualquiera, porque Rubiales será un cara dura, será lo que vosotros queráis, pero tonto no es. Y el negocio lo olió rápido. Y por eso, aunque no podamos decir que va a ser condenado ni que es culpable, yo sí que digo abiertamente que huele mal, que todo este caso o esta sucesión de casos que salpican a Rubiales huelen mal. O sea, no sé en qué se sustanciará, no sé jurídicamente lo que será demostrable por la vía penal y, por lo tanto, cómo acabará, no lo sé, no lo sé, pero desde luego huele muy mal. La Guardia Civil sostiene que Rubiales desvió 3,8 millones de la federación a la constructora que le pagaba. Esto es lo que dice la Guardia Civil. Entonces, a partir de aquí, supongo que habrá indicios para investigar, claro, si no, no lo imputan, ¿no? Y ojo que se está hablando también ahora de que se podría haber pagado por crear un contexto electoral favorable para Rocha. Esto también a mí me interesa mucho, saber cómo salpica esto a la actual coyuntura de la federación, porque es otra cosa que parece que se ha quedado aparcada porque solo hablamos de Rubiales, pero siguen sin convocarse elecciones. Y seguimos con un tipo absolutamente de la cuerda de Rubiales, dirigiendo el destino de la federación, del Mundial 2030. Ya ha salido hoy Félix Bolaños a decir que, teóricamente, el Mundial 2030, con todo este terremoto, no peligra, pero yo no las tengo todas conmigo. No ya que peligre que España esté, sino que Marruecos no pueda adelantar por la derecha, que yo creo que está pasando en muchas cosas. Y espérate que no pase en el tema de la final. Pero mi pregunta es, ya sé que no se está hablando del piquito con Jenny Hermoso, que esto ahora mismo es Bambi, comparado con lo que le está cayendo, ¿no? Pero si no hubiera tenido que dimitir, ¿estaríamos a día de hoy hablando de esto o estaría todo tapado? Sí, de esta investigación seguro, porque esto viene de un tiempo atrás y al final ha explotado todo porque la investigación ya estaba en curso. Lo de Jenny Hermoso es lo que desató la salida de Rubiales, pero por otro frente. Yo creo que este frente lo hubiese tenido que afrontar Rubiales tarde o temprano, está claro. Y luego es que lo que decía Lático, que huele fatal, es que no sé si habéis visto lo que leía yo esta mañana de la UCO, que encontró en la casa de Nene, del amigo de Rubiales, en República Dominicana, 320.000 euros en efectivo. O sea, 320.000 euros en efectivo ahí en casa. Pues al final, evidentemente, hay muchos indicios para pensar. En República Dominicana, Iñaki, no hay muchos datáfonos, eres muy mal pensado. Ahí la gente suele... Sí, suele llevar calderilla. Lo vas a comer con tarjeta. Suele llevar calderilla, ¿no? Para comprar el pan, el periódico y esas cosas, ¿no? Para el día a día. No, porque igual se te gusta un bungalow ahí con salida al areme y tal. Y dices, oye, pues mira, tienes 300 millones. Pues mira, casualmente... Casualmente sí. Algo suelto. Por supuesto, en la riñonera esta de Mauricio Colmenero, ¿sabes? En la riñonera del tío Molón, marcando paquete y con los 300.000 pavos ahí. La verdad es que nos reímos, pero es que... Es que es de torrente. Es que hay cosas que son de torrente. Es de torrente. Bueno, de torrente ya es... Yo para mí es que... Yo siempre he dicho lo mismo, que yo siempre he desconfiado de Rubiales. O sea, en eso sí que no soy dudoso, porque siempre lo he expresado. Incluso recuerdo que me llevaba a llamar un amigo mío para decir, Joder, no seas tan duro con Rubiales y tal, que no sé qué y tal. Pero es que siempre ha sido un tipo que me ha dado malas sensaciones. O sea, y yo explicaba siempre lo mismo, ¿no? Digo, a mí un personaje que se llena la boca a la hora de hablar de valores, de limpieza, de dignidad... O sea, si os acordáis desde el primer día. O sea, él cada tres palabras hablaba de valores y hablaba de limpieza y hablaba de honestidad. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, Joder, si es que eso es como... Vosotros no habéis hecho ninguno la mili, pero yo hice la mili y había en la cartilla blanca que te daban, ponía algo así como el valor se le supone, ¿no? Coño, es que la honradez también se te supone. Joder, o sea, no hace falta que alardéis de ella. O sea, solo faltaría. O sea, solo faltaría. El problema, Joder, es que veníamos de lo que veníamos. Entonces, después de años en los que Villar hizo cosas bien, pero otras mal, pues lo que venía a hacer Rubiales es limpiar la imagen del fútbol, que el fútbol tuviese una perspectiva más moderna, más abierta, más transparente. Y por eso recalcaba tanto lo de la transparencia, lo de actuar de buena fe, etcétera, etcétera, que al final, evidentemente, ha quedado retratado. No, porque no el fútbol, el fútbol es el deporte que hace más ruido mediáticamente, pero el deporte español, como la gente lo que quería preocuparse era de ir el domingo al estadio, a la piscina de Waterpolo, al campo de baloncesto, y nadie se preocupaba del funcionamiento interno ni de la fontanería, de las funciones deportivas, eso olía a naftalina. Ahí estaba el conde Drácula, o sea, ahí estaba. Si habéis visto los Simpson cuando se hace la reunión entre el señor Vars y lo peor de cada casa, pues así se manejaba el deporte español y para Rubiales era muy fácil ver el argumento de transparencia, además un argumento muy del PSOE, que es el partido al que siempre ha estado vinculado a Rubiales, que es vamos a hacer transparencia, nadie se va a quedar atrás, todo el mundo va a ir a guardar, o sea, empezar a vender valores de Miss Universo. Pero no creéis que cuando alguien... Era todo mentira. Esto en la vida, siempre que alguien dice algo o se otorga algún argumento adjetivo, calificativo positivo, hay que sospechar que va a hacer lo contrario. Porque, es decir, si tú ocupas un cargo, no tienes que decir, yo voy a demostrar transparencia porque se supone que lo tienes que hacer. Es lo que hablábamos antes, Albert. A mí, desde el primer día, me cayó mal por eso. No me enfriaba. Por eso, claro. Entonces, si ya lo estás diciendo, piensa mal, porque es que estás intentando vender una moto. Es como una cita, ¿no? Que el primer día tú ya expliques todo. Oye, es que yo, bueno, claro, es que he trabajado aquí, es que mi padre tiene mucho dinero, pero es que tal, esto es una mentira. O sea, ya lo descubrirás, macho. ¿Sabes? Pero tenemos esta costumbre en España, tío, de poner ahí todos los adjetivos calificativos buenos, ponértelos tú. Que no se da cuenta la gente que en el centro te ponen los demás. A mí la gente que busca el centro me cae como el culo. Hay gente que busca siempre estar en el centro y en el centro te ponen los demás. Un ejemplo es Iniesta. Nunca busco el centro y siempre lo estuvo. Pero la gente que busca permanentemente estar en el centro, en el centro, como rubiales, es que cae mal a todo Dios. Bueno, las maneras al final de un poco de cacique berlanguiano se han acompañado siempre, desde que era jugador. Lo que pasa es que, bueno, al principio es verdad que hizo ciertas cosas ilusionantes. Yo recuerdo de cuando modifica el sistema de competición de la Copa, pues yo creo que se apuntó un tanto en aquella época. Gracias, Iñaki, por mandarme a tu gente para aquí. Sí. Y claro, venía de un pasado villaresco en el que era difícil no mejorar aquello, ¿no? Cualquier cosa medio transparente que hicieras, cualquier cosa en la que acercaras el fútbol a la gente, en la que, bueno, pues ya mejoraba lo que venía haciendo hacer. Era muy fácil, claro, era muy fácil. Porque además él, o sea, que Rubiales, insisto, que no es tonto. De hecho, igual lo que se demuestra es que se ha pasado de listo. Pero claro, vender una apariencia de renovación, de modernidad, quitar, pues esas paredes de, que no sé si vosotros lo habéis visto alguna vez, si lo seguro, en la sede de la Federación, en Alberto Vox 13, que ahí entrabas y olía a madera y a puro. Coño, que olía todavía al sudor de Alfonso 13. Joder, ya que es que aquello era, o sea, aquello era entrar en una atmósfera lumpen como meterte en una película de los años 70 y eso fue hasta que Villar consiguió que le recalificaran los terrenos de la Roza si hizo una ciudad de fútbol nueva, pero seguían los mismos. Es que tú veías el comité de competición y sumaban entre los tres miembros 457 años. Es que superar a Villar la tigua era fácil. Solamente no tenía un presidente que no dijera fútbol, ya estaba. O sea, un presidente que no dijera fútbol ya lo superaba, pero es que este también está, es un poco torrente también. Es decir, que tenemos que mirar perfiles torrente para meternos en la federación porque si no, una persona normal no puede entrar. Esto me recuerda a los directivos de antes que era muy divertido cuando se peleaba Lopera con el del Sevilla, Caneda con Gil. O sea, hubo un momento en el que si eres una persona normal no podías presidir un club y en la federación española pasa lo mismo. Si no eres torrentiano no puedes entrar. De hecho, cuando ocurre algo así gordo es cuando realmente cambian las cosas y en la federación yo creo que tiene que cambiar el tema del sistema electoral. Desde hace mucho tiempo sabemos que meterte en la federación o que haya una alternativa a lo que ya está dentro de la federación es muy complejo. Entonces, a lo mejor gracias a esto se abren un poco las ventanas de la federación para que entre aire fresco y se cambia un poquito todo lo que es el sistema electoral porque es que es un secreto a veces que hay que cambiarlo. En todas, en todas. Sí, sí, sí. En todas. No, que apuntaba antes Lático que cuidado que esta broma le puede salir cara a Rubiales porque yo creo que puede acabar en la cárcel. O sea, si se demuestra mínimamente porque por lo que decía Lático de que decía a ver, es verdad que por lo de Jenny pues igual le ponen un año, año y medio o esto y como no llega a los tres y es la primera vez o supongo que es la primera vez pues no tienes que cumplir pena de cárcel pero cuidadito que si hay dos penas casi seguidas y aunque no sean seguidas ahí sí que puedes ya tener que cumplir los dos, los tres o lo que te pongan o los meses que te pongan. O sea, igual tienes que que entrar en Chirona. O sea, que yo en ese aspecto me preocuparía y me preocuparía bastante. Me preocuparía bastante. Pero bueno, ¿y ahora qué? Ahora que, o sea, claro, el problema es que me parece que hoy era el día previsto para que la comisión gestora convocara a las elecciones. No sé si ya lo ha hecho. De momento no tengo información de que lo haya hecho. De momento me dicen nada. Claro, pero... Eso es lo más urgente. Yo estoy así con el reloj ya. Claro. Sí, yo estoy así con el reloj y después estoy con el reloj para ver si el señor Rocha tiene la desfachatez, porque sería una desfachatez, de presentarse. De presentarse. O sea, es que esto, esto ya sería para una película de torrente. Claro, lo que te digo. Es que lo más triste de todo esto es lo que decía Iñaki, que es que si se presenta va a ganar, porque el sistema cortijero de federaciones territoriales va a apoyar a Pedro Rocha. Claro, y lo celebran en el mar de cañita brava, así que es tremendo, macho. Pero yo creo que ahí el gobierno va a hacer todo lo que pueda, porque cualquier gobierno, que la gente luego dice no, es que el látigo del PSOE, evidentemente, yo tengo mis manías y mis fobias como cualquiera y el PSOE es una de ellas. Pero no digo por el PSOE, digo cualquier gobierno que gobernara en España de cualquier partido político tiene resortes suficientes para impedir que se presente. No hablo de una inhabilitación de facto, decretada por el TAC, no, hablo de presiones. El gobierno desjuelga el teléfono, el ministro de Deportes, el secretario de Estado, y no te digo ya el presidente, y te lo explica, y te lo explica muy claramente, muy claramente, porque cualquier gobierno tiene acceso a mucha información que te puede hundir la vida. Y ya estáis, usted no se presenta, usted no se puede presentar, usted véndalo como quiera, motivos personales, por hacer un favor al fútbol español, me hago a un lado, todo esto que está salpicando está dañando mi honor y por mi familia que me lo ha pedido y mis hijas que lloran en la oscuridad, lo que tú quieras, pero no te presentas. Y no te presentas por lo que estáis diciendo, no te presentas porque si te presentas, ganas, que es acojonante como un sistema está tan corrompido de forma estructural, ¿qué es que es eso? Que es que mañana se presenta el perro de Rubiales y el presidente de la federación es el perro. En serio, y va ahí el perro con el collar a presidir la final de Copa y la final del Mundial. Sí, sí, como que hay que ver que esto consola el caballo, ¿no? Lo mismo. Exacto, pues lo mismo, pues exactamente igual. Entonces, esto, o sea, hay un momento que hay que pararlo y por lo menos disimular, es decir, que el que gane, aunque sea parte del sistema, no haya sido parte directa del rubialismo, que aunque sea le haya tocado de refilón, casi nos tenemos que conformar con eso, con que le haya tocado de refilón, pero que no, coño, que no le haya designado Rubiales, por lo menos, ¿no? Es que si no, me lo haga chondeo. Es que es justo lo que tú dices, el entrenador del femenino tuvo que dimitir después de aplaudir a Rubiales con lo de Jenny, ¿no? Por la misma razón, aunque hubiera ganado el Mundial. Pues es exactamente lo mismo. Si has estado ahí, no puedes presentarte o tiene que ser alguien completamente nuevo. Claro, es que además no te vale eso de que digas, si yo ya entiendo, yo lo decía antes, digo, si yo estoy convencido en la honestidad de este hombre, que no se ha llevado nada, que no ha estado en la trama que han montado los asesores de Rubiales y Rubiales, pero es igual, pero que tú estabas de vicepresidente económico, que tú has estado, has mantenido en los cargos después de marcharse Rubiales porque tú eras el delfín y a ti te ha colocado Rubiales, o sea, tú has mantenido en los cargos a estos golfos, a todos estos de la trama, o sea, y hasta que no ha intervenido una juez y ha intervenido la Guardia Civil y todo esto, no los has apartado. No, es que habrá pensado, todavía los meten en la cárcel y los tengo a sueldo en la Federación y están cobrando, le ha faltado ya esperar a que los encarcelaran, a quitarles el sueldo, despedirles, abrir el expediente, todo lo que sea. Bueno, es que lo más gordo, lo más gordo, lo más gordo de todo es que leía el otro día que había gente, entre ellos Luque, que sí estaban apartados pero seguían cobrando. Yo digo, joder, esto es el mundo al revés, ¿no? O sea, claro, al final yo soy uno de los... ¿Pero por qué? Ah, no sé, no sé si porque legalmente puedes suspender de empleo un pequeño de sueldo. Es que le digo, en los casos de los dos, el director de fútbol de Albert Luque y del director de marketing de Albert Rivera que no están implicados en los escándalos más allá del caso hermoso, ¿vale? O sea, para centrarnos, Albert Luque y a Rubén Rivera de lo que se les acusa es de intentar arreglar el problema, de que el presidente es tu jefe y te diga, oye, intenta ver, joder, si paramos esta historia de una puesta... Entonces, lo que hicieron ambos, bueno, en el caso de Rubén encima, su mujer prestándole bikinis allí en hermoso, él colando en el avión a una amiga allí en hermoso, consiguiéndoles entradas en las discotecas, etcétera, etcétera, porque era el trabajo de Rubén, o sea, por supuesto, penalmente no va a tener ningún recorrido y esto es como si el Madrid coge y a Ancelotti que tiene una petición, una petición de la fiscalía de cuatro años y nueve meses, el Madrid lo aparta, porque es que a Luque y a Rubén Rivera les piden un año de cárcel por, digamos, por coacciones y ellos lo que hacen es intentar convencer e intentar decirle allí en hermoso, oye, siéntate a hablar con Luis y a ver si lo arregláis. ¡Chimpum! Hasta donde se sabe no hacen nada más. Y os imaginé que el Madrid aparta del equipo Ancelotti porque, claro, como la fiscalía pide cuatro años y nueve meses de cárcel... Pero esto es un movimiento látigo para lavar la imagen. Claro, es postureo, postureo. Claro, postureo de... Por eso no me extraña que aunque estén apartados estén colgando sus salarios porque no están despedidos, porque serían procedente. Tal cual. Sí, sí, pero es de blanqueo, pero no... de blanqueo de él. Precisamente en su... ¿Derrocha? Derrocha para poder presentarse. Para poder presentarse, o sea, eso está claro. No veis a nadie que se pueda... que pueda presentarse en estas posibles elecciones, ¿no? No veis a nadie que... Bueno, por supuesto creo que estamos todos de acuerdo en que Rocha no se puede presentar. Yo creo que eso es generalizado. Yo a toda la gente que oigo opinar sobre este tema, claro, el problema es que los que opinamos no votamos y los que votan sí lo apoyarían. O sea, pero yo creo que hace falta mucha desfachatez para con todo lo que ha pasado y con todas las opiniones que hay en contra, que este señor se presente, ¿no? Que este señor se presente. Y eso yo creo que lo que le tendría que hacer es recapacitar también a los asamblearios para decir, oiga, vamos por lo menos a disimular y si llega alguien que es de gente del fútbol pero que no está muy marcada... Porque hay mucha gente que te dice, claro, ¿quién no ha estado en estos últimos 20 años que se pueda presentar y que no haya estado vinculado al mundo federativo o al mundo del fútbol? Claro, es difícil. Es difícil. Claro, es muy difícil. Tiene que ir a la figura de un exjugador o de un exentrenador, ¿vale? O un exárbitro, ¿eh? Ojo con esa duda. Sí, el exárbitro, que a mí, por ejemplo, yo, si hay que votar a Mateo Laoz, contad con mi voto, yo le voto el primero, al final ha formado parte del organigrama. Mateo Laoz sería un show, ¿eh? A mí me encantaría Mateo Laoz. Mateo Laoz sería cojonudo, sería un show increíble. Para lo que hay, pero claro, imaginaos la figura de un futbolista un poco como del estilo de Iniesta o del estilo de Emilio Butragueño que trabaja en el Madrid que cayera más o menos bien a todo el mundo o que al menos no cayera mal a nadie o a casi nadie porque siempre hay algún idiota al que dirá, pues a mí Iniesta me cae mal. Bueno, pues venga, tú eres el tonto que te cae mal. O Butragueño, porque ya me dirás tú a quién puede caer mal Butragueño. O sea, es un tío que solo come verdura que no sé qué y que el día que se enfada dice corcholis. Y además está preparado, ¿no? Quiero decir, ha estudiado una carrera que al final tiene que ser un poco tecnócrata también, no solamente un tío diplomático, un tío que siempre está en España, un tío que ha sido un ídolo. Vosotros sois jóvenes, pero yo me acuerdo del Mundial 86 con el 5-1 a Dinamarca, los 5-1 a Dinamarca y la gente cantando oa 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 el buitre a la Moncloa y subidos a Cibeles allí. O sea, pero más sea de eso, de una figura así, es que es muy difícil. Es que todos van a ser de dentro del sistema y si no, un outsider, imaginaos, un tío que diga no, es que era el director general de Leche Pascual y soy un grandísimo gestor y conmigo la compañía creció a doble dígito durante 10 años y no te conoce nadie. No te van a votar los de las territoriales por muy buenos que seas en el mundo de la gestión empresarial y moderna porque la federación que Rubiales hizo cosas para modernizarla necesita seguir siendo modernizada pero desde la honradez, desde la profesionalidad y desde la competencia. Es decir, oiga, este tío es el mejor director general económico, perfecto, que lo cobre, pero que no se lo lleve. Yo voté por Mateu Laoz porque mira, aunque le tenía un poco de tirria porque le quitó la liga esa del Barça con el gol de Messi, esta semana ha sido honesto y ha reconocido que el gol que le anularon al Barça en Liga era una vergüenza. Entonces, bueno, yo creo que fuera del arbitraje es un tío que dice lo que piensa y hombre, al menos los periodistas tendríamos un poco de chicha. Butragueño me gusta porque parece un tío muy serio que cae bien, evidentemente sería un perfil ideal, pero nos aburriríamos un poco. Yo quiero un poquito de chicha. Claro, lo está diciendo en el chat y tiene razón, la gente del Barça diría, joder, que habéis puesto un tío del Madrid de presidente de la ciudad. Y queda un poco regular, ¿no? Cantaría un poco, cantaría un poco. Aparte, el buitre vive muy bien, yo creo que el buitre no se mete en un merengenal así ni loco. ¿No decía Silo el otro día Pedro Pablo San Martín Javier Lozano? Sí, yo no os quería decir, pero antes os voy a contar una cosita. Antes os quiero contar una... ¿Exclusiva? Claro, os tengo que contar una cosita. Hombre, no es exclusiva, porque hablamos semana y semanalmente hablamos de ello. O sea, y mira, hablando de presidentes, los presidentes, por ejemplo, están para solucionarte los problemas grandes que puedan surgir. En la federación, por ejemplo, tendría que ser un presidente que estuviera para solucionar los grandes problemas, pero también los pequeños. O sea, es que no solo hay grandes problemas, hay grandes y pequeños. Bueno, pues una compañía de seguros está para eso también, es igual, es igual que, claro, está para solucionar de pequeñitos problemas, yo qué sé. Joder, que tengo un pequeño escape de agua, pues el seguro hogar te lo va a cubrir. Es que el niño me ha pintado las paredes de rojo y amarillo. Pues llamas al seguro, si eso lo tienes asegurado en el seguro de hogar y eso te lo va a solucionar. O sea, te ayudan con todas las pequeñas cosas que puedas tener en casa, ¿no? Y si no lo hacen, hay que cambiar de compañía. Hay que cambiar de compañía. Si no te ayudan en esto, o sea, claro, ¿para qué quiere un presidente que no me ayude en nada? ¿Para qué quiere una compañía de seguros? Que cuando me surge el mínimo problema no tiene que ser grande, no. No tiene que incendiarse entre la casa, no. Cualquier pequeño problema. Si no te lo solucionas, hay que cambiar de seguro inmediatamente. Entonces, hay que venirse a la mutua, a la mutua, que yo sé que ya a vosotros no os tengo que convencer, porque ya sé que estáis en la mutua, en la mutua además ya sabéis que os baja el precio de cualquier seguro que tengáis. O sea, el seguro de coche os lo baja, el seguro de hogar os lo baja. O sea, con cualquier seguro que tengáis hasta ahora os lo va a bajar, ¿vale? Y eso sin duda es un pedazo partidazo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues llamar al 9155555555. 7, 5, 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 5. Las condiciones, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues mutua.es. Lo contratáis ahí, las condiciones están ahí y os van a informar de todo lo que os pueda interesar, las dudas que tengáis. Mutua.es, ¿vale? O sea, el 91 y como el parchís a sacar 5 a salir de casa. A sacar 5, justo, ya está. Venga, ya está. A salir de casa. A salir de casa. Sí, no, no, no. Sí, siempre hay el típico graciosillo. Y ya está. Y ya está. Mira, por cierto, se me han suscrito No Soy Ciro López, que a vosotros veis un mes en el nivel 1. Tony Play, Magilus, antes, y Tony Play que ha regalado además una suscripción, y Jesús, no Panoli, Ponamoli, 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 esa suscripción. No Soy Ciro López. Hay un que no es Ciro López por si acaso alguien... Hay un No Soy Ciro López. Y no he saludado a la gente de YouTube, por favor, que están 1.200 personas en YouTube, además dándole a like, que nos ayudó mucho para situarnos. Estamos en un día donde la precisión periodística es importante. Yo he leído hoy un titular maravilloso de Dani Benítez, ex del Granada, diciendo me molesta que me llamaran Dani Bifiter porque yo bebía vodka, ¿no? Y he dicho, oye, está bien puntualizarlo esto. Está bien puntualizarlo. A mí, muy a favor de la gente con ese rigor. Sí, sí. Sí, sí. Le gustaba el gin tonic, no le gustaba el gin tonic, era de vodka, claro. Era un mote Iñaki injusto. Claro, claro, claro. Hizo muy bien aclararlo. Lo preciía. Era voz tonic. Igual se equivocaron, igual se equivocaron porque a más de uno que hemos conocido, el Bifiter, también lo podía tener de primero o segundo apellido. O sea, pero está muy bien eso, ser preciso. En el Madrid a Wesley Snyder le llamaban Whisky Snyder. Whisky, whisky. Era muy buen futbolista pero se perdía. Se perdía. La noche lo confundía, ¿no? Claramente, además. Bueno, no fue el único en el Madrid. No. Drente también la noche lo confundió un poquito también. La lista es larga, la lista es larga. La noche madrileña es muy peligrosa. ¿Creéis que el Madrid con Drente fichó al primo de Drente? ¿Creéis que en vez de a Drente el que vimos en Holanda fichó al primo? Drente tuvo una apuesta en escena bastante buena pero luego es verdad que se fue diluyendo el chaval. Pero bueno, la apuesta en escena fue buena. Era el mejor Super 21 de Europa. Claro, es el problema de fichar a un jugador por cuatro partidos. Le vieron cuatro partidos, vieron la operación en Holanda, era factible. En Holanda, además, bueno, la forma de cobrar y pillar comisiones siempre es buena y dijeron para adentro, pero los muchachos... Decían que era el nuevo Davids, ¿no? Y lo parecía. Sí, pero el que se parecía físicamente tenía el pelo largo pero le recuerdo una entrevista y además era muy simpático y recuerdo una entrevista con un compañero en marca que le decía, mira, yo, si no es por el fútbol en la vida mal, menos mal que gané dinero por el fútbol porque aquello en la noche que debuta contra el Atlético de Madrid cuando le paran en Madrid con el coche 40 metros de dirección prohibida por una calle esa es una de tantas de tantas anécdotas pero yo creo que fue un jugador que los modernos ahora dirían que tuvo mucho hype ¿vale? Parecía que venía aquí porque era un tío molón así pero luego era una cabra loca era un poco así de imagen cuando llega lo que pasa que afortunadamente no se parecen como el día a la noche un poco camavinga así muy majeste muy simpático y tal mucho flow mucho menos futbolista tú a camavinga debes cuando se pasa de frenada que es uno de cada dos partidos y sigue siendo un jugador con un potencial y una habilidad tremenda pero de lentes que era muy malo pero los jugadores de fútbol han tenido mucha suerte con el periodismo deportivo porque el periodismo deportivo nunca ha entrado en el tema de la noche durante muchos años ahora ya empiezan a salir cosas madre sos es que es verdad si nosotros explicáramos lo que sabemos de los jugadores macho si yo explico lo que he visto con mis propios ojos y seguro que vosotros también con el 20% pero nos callamos ahora ahora tampoco tampoco es que haya más sensibilidad lo que hay más sensibilidad es con los móviles de los aficionados entonces ahora tienen más cuidado los propios jugadores pero yo creo que hay unos códigos códigos que yo creo que nunca se han hablado códigos entre el periodista y el jugador que oye pues pues ya está lo mantienes porque habláis del Madrid pero el Barça con Ronald y el compañero también te digo unos códigos unos códigos esto ahí ya y ahí yo sí que he visto cosas que vosotros no creeríais claro ahí ya he visto vamos se me nublan las gafas de lo que he visto claro pero además unos códigos que decía ya aquí sí pero unos códigos que decía Iñaki que después quiero decir en su época eran respetados es decir a ver yo miro para otro lado me tomo copas contigo pero a cambio también tú después eres un colega conmigo y si necesito una entrevista tal ahora no ahora mantenemos unos códigos que miras para otro lado y ellos también miran para otro lado cuando necesitas hacerles una entrevista o algo cuando ves que no tiene un cheque azul ¿verdad? es que no dice joder entonces ahora si fuéramos de la prensa rosa yo perdería en el culo por caernos bien pero es que como somos buena gente todos tío y no nos metemos en su vida pero una cosa sí la voy a contar de Mota porque ese día estaba yo en la sala bikini el tipo cogió qué gran sala bikini bikini látigo bueno la visante siempre me habla de esa no sabéis yo que me yo además conozco el bikini que conoce al verde ya casi es de segunda generación o sea conozco de primera generación como no conociste el bikini cuando era solo la parte de abajo sin parte de arriba sí el bikini era el barnón el barnón de barcelona os cuento muy rápido lo de Mota porque bueno siempre estaba Mota Deco Ronaldillo por eso Deco intentó traerlo a Mota que como lo traiga macho mira el tío coge un día además era un día que estaba lleno de campeones del mundo de karate en la sala y había uno que era asmático el tío cogió un extintor y empezó a rociar con el extintor toda la sala creyéndose que ese era gracioso Tiago Mota o sea tuvieron que desalojar toda la sala por una bromita de Mota y estaban en la puerta de fuera los karatekas esperando para partir la cara literal porque un asmático casi se ahoga y vamos pero eso es una de muchas luego les ponían una mampara ahí a Ronaldinho y compañía que Ronaldinho iba directamente directamente de bikini al entreno y tenía ya una camilla ahí en la sala de entrenos y ahí se quedaba durmiendo pero es que claro como luego jugaba bien luego era el mejor y tal pues todo el mundo callado cuando empezó a fallar fue cuando empezaron a salir las noticias ¿no? Pues ojo que Mota es buen entrenador o sea traerlo con el extintor traerlo con el extintor no descartaría que haya que quitar los extintores de la sala de prensa de San Juan Despí cuidado que rocía a todos cuidado y muy amigo de deco de fiesta por eso al Barça que no venga ya nos han colado ya nos han colado al tigriño ese hablaba hablaba Iñaki antes es verdad una conversación que tuvimos con Pedro Pablo que además fue él el que lo lo sacó a colación a mí me había hablado que había un nombre ahí que estaban trabajando desde hacía tiempo y tal y el otro día nos dio el nombre de Javier ¿no? Yo sí que creo que es un personaje que podría que podría presentarse y que en el que habría mucha gente que creeríamos es decir yo creo que ha demostrado que es un buen gestor con la liga de fútbol sala la liga profesional de fútbol sala es un tipo que ni ha sido amigo ni tampoco enemigo de los estamentos que ha sido perseguido por Rubiales porque le hizo la vida imposible a Javier Lozano yo creo que sí que es una persona que que si se anima yo creo que tendría posibilidades lo que pasa que claro al final ¿en quién le vota? ¿en quién le vota? ese es el tema ¿y lo de Carlos Herrera aquello o en qué no? es que yo creo que lo de Carlos Herrera es más yo creo que es más anécdota es que no lo sé o sea a ver yo a mí lo que me aportaría porque al final parece que para presidir la Federación Española tienes que haber sido futbolista o árbitro o entrenador o dices chico oye que los que han llegado muchos de los que han llegado tenían bastante menos preparación de la que puede tener para empezar Carlos Herrera o sea sin duda claro claro y después hay otro tema muy importante o sea que creo que por fin llegaría alguien que no viene a vivir del fútbol sino a servir al fútbol porque por amor por amor al fútbol porque creo que económicamente no creo que no haya muchas dudas de que Carlos Herrera no necesita ni tan siquiera el sueldo de la Federación o sea no es que podría hasta renunciar exacto yo creo que renunciaría claro entonces es un tipo y aparte otra cosa es Carlos Herrera yo soy oyente a mí soy oyente Carlos Herrera me parece un tipo con una cultura inmensa divertido creativo todo lo que queráis pero me parecería un poco cachondeo que acabara presentándose presentándose tiene todo el derecho del mundo pero que acabara ganando las elecciones o sea seríamos un poco un país de chirigota que ya sé que Ronald Reagan era actor antes de ser presidente de Estados Unidos y que Donald Trump hacía pressing catch o sea también lo sé pero no sé no lo veo la figura de Javier Lozano en cambio que es verdad que trabajó un tiempo creo pequeño en el Real Madrid pero al final es un tío del fútbol sala y Javi tiene una ventaja conoce bien la casa ha estado en la Federación sabe que lo crucial es que fueron los votos del fútbol sala para aquellas elecciones que perdió Gerardo González ante Ángel María Villar que han sido las más reñidas de la historia las únicas en las que de verdad hubo partido y ahí al Madrid le lució el pelo porque apoyó a Gerardo y se equivocó pero no sé hasta qué punto si Javier Lozano no se presenta o sea si se presenta es porque sabe que puede ganar si no para perder no se va a presentar no porque porque te deja señalado y porque y porque hay que bajar al barro y yo creo que si da el paso es porque tiene más o menos apalabrados o o vistos o trabajados algunos de los votos y que no sería estúpido alguien que sea muy neutral que no parezca la victoria de nadie es decir gana Villar háganos el Barça ¿no? porque el que gane que no tenga ningún vínculo ni con Barça ni con Madrid que no parezca una victoria de nadie o sea tiene que ser una victoria del fútbol porque entonces ya estaremos sospechando iconismos toda la legislatura a mí me gustaría que fuera una persona muy neutral es que eso Javier también lo cumple Albert o sea es que Javier no ha estado como siempre ha estado metido en el fútbol sala y afortunadamente pues ni bueno el Madrid no tiene equipo y el Barça sí lo tiene pero no ha estado ligado responsable de Valdebebas creo ¿no? cuando claro también cuando estaba Calderón puede ser sí no sí ¿no? yo creo que era Calderón vale vale sí pues entonces sí que ha tenido sí pero la vinculación no era un director deportivo claro era un poco el director de las instalaciones o sea un poco una figura además Javier Lozano tiene una ventaja frente a Rubiales y frente a Villar que son sus serían sus predecesores es que maneja la retórica y la dialéctica es decir es que habla seguido es que te formula una oración subordinada de manera correcta entonces eso sí 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 pero me entendéis lo que quiero decir tú escuchabas hablar a Villar Villar siempre se hacía el tonto porque Villar tampoco era tonto pero claro la imagen que daba ya en sus últimos años quedándose traspuesto ahí en las en las asambleas de FIFA y de UEFA y tal pues digamos que no era la mejor del mundo y aún así el refrán de otros vendrán que bueno te harán en el caso de Villar se ha acabado haciendo realidad aquí hay uno que me dice no hagas propaganda a los amigos yo no hago propaganda a los amigos yo estoy diciendo mi opinión y coincide yo creo que látigo no sé si es amigo de Javier Lozano yo es que tampoco bueno amigo tengo buena relación yo también yo no puedo decir que de esto pero es que en esto no entra de que sea amigo o enemigo o sea digo dentro de todo de lo que de lo que pueda sonar y lo que pueda aparecer por ahí pues a mí me parece que Javier Lozano igual estoy equivocado y pues resulta que es un auténtico desastre pero yo a Javier Lozano que he conocido me parece un tipo serio me parece un tipo responsable me parece un tipo que ha gestionado muy bien la liga de fútbol sala que la ha puesto en donde la ha puesto de que ha sido un tío que ha sido campeón del mundo con la selección de fútbol sala que sabe de fútbol que sabe de gestión bueno me parece que no ha estado vinculado al contrario ha estado enfrentado o perseguido por Rubiales con lo cual ya casi solo por eso ya tiene muchos puntos a favor para mí para mí Iñaki no te he escuchado a ti y al final al final con cuatro cositas Siro entre comillas cuatro cositas es que yo creo que la gente va a estar contenta necesitamos alguien que sea transparente alguien que se adapte a los tiempos modernos del fútbol mantener la línea de Rubiales que alguna cosa buena ha hecho a nivel gestión evidentemente tiene mucho de lo que tenemos que hablar en negativo pero por ejemplo lo de la copa que comentaba Fran Guillén pues oye eso fue un buen cambio yo creo que la copa del rey ha impulsado tanto la copa del rey como la supercopa de España recordemos lo que era la supercopa de España que no nos gusta a ninguno que sea en Arabia Saudí pero la supercopa de España para mí antes era un partido prácticamente amistoso que se jugaba en agosto y ahora es un torneo que tiene bastante atractivo y bastante de entretenido con ese formato Final Four que se juega en enero y creo que la copa en este formato de jugar a partido único bueno sería lo suyo que fuese siempre sorteo puro y quizás a partido único incluso la semifinal también pues a lo mejor se puede pulir eso pero mantener lo bueno que ha hecho Rubiales que ha sido poco pero hay y luego es que el resto tampoco yo creo que haya que hacer nada excepcional pues ser transparente ser honesto y gestionar lo que es el fútbol español de la mejor forma posible por informar que competición ha confirmado la presencia de Diego Martínez Cancelo y Lewandowski en el Clásico al final les ha caído solo un partido sabéis que había el rumor de que de verdad de que podían perseguirlos por provocar la amarilla etcétera pues al final van a jugar la tienen que quitar porque si no es absolutamente subjetivo es evidentísimo que Lewandowski es evidentísimo como pero me refiero salvo que tú lo hagas tan descaradamente mal como aquella vez de Mourinho en Amsterdam o no lo hizo en el descanso que es cuando hay que hacerlo o no lo hizo en la previa que es cuando hay que hacerlo o los jugadores se lo tomaron a cachondeo si tú lo haces bien y tú les dices en la semana del partido de turno como el del Barça otro día ante las palmas chicos Robert tal veis la amarilla ya sabéis a partir del minuto 70 de la forma menor descarada no os llevéis puesto un tío y no enseñéis el culo ¿vale? ni os quitéis la camiseta por celebrar un saque de banda porque va a cantar pero que es evidente que la provocaron y que es evidente que no se puede demostrar entonces ¿para qué vas a poner esa norma? da igual gítala porque una norma que no eres capaz de aplicar porque imaginaos que les hubieran metido dos partidos que es lo que dice la norma ¿no? la norma dice cuando podría ser pero ¿cómo puede usted demostrar? si no la han forzado si ha sido un lance del juego si no sé qué y el Barça esa coartada le valdría porque tú no puedes demostrar fehacientemente que la han provocado y yo no tengo tengo cero dudas vamos lo saben ellos lo saben todo el mundo que la han forzado pero de todos modos hay una forma mejor ¿no? o sea si tú no quieres provocar una amarilla no los convocas contra el que dice y ya está y entonces seguro que pueden jugar también eso es lo que pienso yo si no van a jugar igualmente por la amarilla no les pones y ya está y no los convocas y te ahorras este show pero tú lo que quieres es que estén en el clásico sería una buena sería una buena opción pero yo es que creo que esto se lleva haciendo tanto tiempo y los jugadores sudamericanos lo hacen tan premeditadamente en la jornada anterior a las vacaciones de navidad que si se hiciera un informe de eso de todos los jugadores sudamericanos que ven la quinta justo en el último partido previo al parón navideño alucinaríais y algunos que lo tienen hasta estudiado y yo le aplaudo por dar la cara con los tontitos estos tiktokers que van a todos los campos a tocar las narices y ahora están poniendo a caldo a Íñigo Martínez no tiene por qué aguantar que un niñato ni que cuatro niñatos le insulten se metan con su madre ni él ni nadie es que claro ya tienen lo que quieren el vídeo y a Íñigo a ponerle a caldo cuando me parece un tío cojonudo porque Íñigo Martínez es muy buen tío también te digo Albert que juega con fuego porque si es un menor el chaval que tiene pinta de que lo es bueno ya pero bueno está muy cerca de calentarse tanto que se le da un supo y ahí se mete en un lío tremendo pues el padre menor que se preocupe de meterlo en un centro porque no tiene que estar ahí tiene que estar en el cole no tiene que estar insultando a gente no no yo creo que algo se tiene que hacer yo creo no sé yo sé que el Barça no puede porque el Barça estás fuera de los límites de la de la de la instalación y no puede poner ahí nadie de seguridad pero yo creo que la policía municipal de San Juan de Espí tiene que tomar medidas o sea tiene que tomar medidas pero en el Madrid pasa también ¿no? que hay gente provocando pero no a estos niveles pero no a estos niveles no yo creo que no por nada no por nada no porque sea mejor una afición que otra sino que no o lo tendrán mejor vigilado en Madrid no no tampoco te creas tampoco te creas pero es verdad que estos episodios que sí que se han visto en San Juan de Espí porque no es la primera vez que pasa yo recuerdo a un tití también bajándose del coche un día claro acuérdate es que se le tiraban encima del coche literal y la gente es chico ¿dónde está el respeto? en Madrid siempre hay gente en Valdebebas pero es verdad que no no está lleno de tiktokers al final lo que buscan estos chavales es grabar un vídeo que tenga luego viralidad en tiktok y ya está claro claro pero hay que imaginarlo esa espontaneidad o sea yo fíjate puedo exculpar o puedo ponerme en la piel de un aficionado que Íñigo Martínez ha metido un autogol contra el Madrid ¿vale? y el lunes se lo encuentra en el Mercadona y le sale del alma decirle eres un lo que sea ¿vale? está mal no lo no lo aplaudo pero me pongo en su piel algún ejercicio de empatía y digo joder es que a mí me saldría del alma es decirle joder pero es que estos tíos van premeditadamente a grabarle a provocarle a insultarle para ver si el otro les mete un tortazo a ver si el otro se encara con ellos y tener el vídeo que les dé no sé cuántas reproducciones y eso es que no se puede consentir ni con futbolistas ni con nadie es decir esa producción premeditada para a costa de mí de vosotros de quien sea el tío gane dinero no mira chaval gana dinero pues haz lo que haz el pino enseña el culo haz punto de cruz haz lo que te dé la gana pero tú no metas no involucres a terceros y menos para insultarlos y menos en su consentimiento esto es culpa del club oye sabiendo que está pasando esto mete seguridad mete lo que haga falta pero protege a los tíos pero es que fuera no lo puedes hacer ¿sabes cuál es el problema? es que fuera del estadio de las instalaciones no puede o sea esto es más del club que hable con con el ayuntamiento con el ayuntamiento del San Juan de Spi decir oye mándame cada partida claro cada partido policía local digo cada entrenamiento para policía local digo porque un día vamos a tener un problema y después yo no sé si tampoco ayudamos nosotros o sea y yo me pongo el primero porque ayer saqué el vídeo o sea por darle bola claro es que al final es un poco cuando yo por ejemplo en Telemadrid nosotros tomamos la decisión de que a los ultras no sacar imágenes de ultras o sea no sacábamos imágenes de 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 ultras o sea liaran la que liaran o sea ni para bien ni para mal para normalmente para bien nunca para mal siempre sería y nosotros tomamos la decisión de no dar imágenes de de estos tipejos entonces yo no sé si nosotros también hacemos bien que es lo porque creo que es lo que buscan esa viralidad si hacemos bien sacándose el vídeo por ejemplo ayer de de Iñaki enfrentándose con con este o sea es que yo creo que a ver Siro pero es que depende depende como lo mires porque el chaval estoy convencido que hasta estará orgulloso de haber salido en todos los lados pues eso te digo por eso sí sí pero a la vez es una forma también esa es una parte pero la otra parte que yo veo también otra parte de la sociedad y creo yo que la más sensata se da cuenta de oye que ya está bien sabes que no podemos ir a insultar a los jugadores así porque sí por el hecho de que sean ellos los jugadores y nosotros los aficionados que no que no que yo creo que en el mundo del fútbol todos sabemos que se ha normalizado durante muchísimos años algo que comentamos aquí tantas y tantas veces comportamientos que tienen que ir desapareciendo pero porque es un proceso natural de evolución no vale que que en el fútbol pues oye se haya generado un contexto en el que todo vale todo vale contra el protagonista encima oye yo soy aficionado y te puedo decir lo que quiero pues no no sobre todo fue en el contexto estadio porque en el fragor de la batalla bueno pero en frío alguien que se ha duchado y ha salido de entrenar al que tú llevas esperando una hora es que ese tipo de comportamientos ahí no tienen ningún sentido y ¿sabes quién lo acaba pagando? ¿sabes quién lo acaba pagando? los pobres que están ahí buscando la jotito o que le firmes la camiseta que llevan ahí un montón de rato y además yo creo que los jugadores deberían hacerlo pararse un rato y debería entrar en su sueldo y ahora tienen la excusa perfecta para largarse pitando porque dicen a ver ¿este tío me va a insultar o le voy a firmar la camiseta? no y después si no y si no hay un montón de sinvergüenzas que van a hacer negocio con la firma de eso y es lo que hay muchos que lo venden claro que les dicen tío si te lo he firmado 40 veces cada día estás aquí claro pues venden la camiseta firmada y sacan el doble de lo que les ha costado yo creo que se lo escuché a Marcelino Elena que jugó en el Newcastle que saben separar muy bien las dos cosas y él contaba una anécdota supongo que ya menos pero a principios de los 2000 todavía era muy común que los jugadores hicieran una especie como de tercer tiempo es decir terminaran el partido se fueran a un pub local y bebieran una cerveza y bebieran cervezas al lado de la gente que había estado en la grada y con aficionados y con gente y él decía que a veces había reconocido entre la gente del pub a tipos que le habían estado insultando en el partido pero que en ese momento pues estaban ya a su bola con sus amigos y su pinta y había una especie como de acuerdo tácito de oye el partido ya ha terminado yo estoy con mis compañeros de equipo y tú estás con tus amigos con los que has ido a ver el partido y ya está ni me dicen nada ni yo me encaro ni me rechuchas nada y yo creo que a mucha gente en España les falta todavía disociar eso el jugador bueno pues durante el partido pues le podrás pedir más o menos con mejores maneras o con menos pero chicos termina el partido y termina todo bueno pues aquí hay gente para todo hay gente que indica a Íñigo dice bueno se puede decir que son unos niñatos y también que Íñigo es muy valiente con un niño y en cambio con los adultos que le insultan en cada partido no es tan valiente y otro que decía por aquí yo creo que lo hubiera hecho igual con un tío de 30 años hombre claro que sí claro yo es que creo que también yo creo que también o sea y además que estamos justificando porque tenga 16 o 17 años pues chicos si es un mal educado el niño de 16 o 17 años pues habrá que educarlo y ya está o sea igual que es muy malo el edadismo en la gente mayor también es muy malo infantilizar es que con 16 años ya hay muchas cosas que puede hacer y con 18 años puede votar puede sacarse el carnet de conducir puede ir a una sala X si es que hubiera alguna abierta o sea que coño que con 16 años no es un niño un niño es el mío que tiene 3 años pero con 16 años ya un chaval un joven un adolescente de 16 años sabe perfectamente cuando está tocando los huevos al lado ya sea su padre ya sea un amigo ya sea un compañero del INSTI lo que sea lo sabe perfectamente o sea no es un crío de 2 años que no diferencia al bien y al mal que no sabe que si toca el agua hirviendo se quema no no con 16 años ya de hecho con 16 años ya tiene responsabilidad penal en España y que está grabando por algo será por algo tiene la cámara encendida y Diego no le toca simplemente dice a mí no me llames tonto a mí no me llames tonto lo has oído bien no pero hay un momento al ver que va que la saca del defensa sobre la línea porque el otro también se le está encarando que dices claro claro por eso entendiendo a Inigo hay un momento en que juega con fuego yo creo porque se calienta medio grado más y aquello acaba como el rosario de la aurora sí pero tuvo el temple al final de decir mira igual es menor ¿sabes? se frenó se frenó se frenó porque llega a ser un tío de 30 o 40 igual le mete un soplamoco fíjate Albert yo creo que se frena por eso yo creo que a medida que está diciéndole lo que le está diciendo dice joder es que se merece que le abra la cabeza pero no se la voy a abrir porque es un niño porque no puedo él mismo se frena en el momento que él se está expresando él llega a ese punto de porque Inigo se pone verbalmente agresivo como es normal pero esto lo hace mi hijo esto lo hace mi hijo y te aseguro que se está un mes en casa encerrado pero vamos que mi hermano mayor lo saca el problema es el problema educacional si es que no hay más si es que no el problema educacional que se está bueno lo estamos viendo en el fútbol pero que al final es un problema social si es que es evidente al final fíjate lo que está poniendo Silo ahí el pobre chavalín el pobre chavalín que ese sí va a pedir un autógrafo has oído la última la última que me llamas tonto has oído la última la última que me insultan la última tu amigo lo mismo lo mismo la última y tú qué le dices y el pobre que quería el autógrafo se queda así según se está yendo Íñigo al coche le dice Íñigo una foto igual no es el momento hubiera sido lo suficientemente rápido para decir no te preocupes mente o sea ya ahí lo que pasa es claro cuando vas a dos mil pulsaciones ya ves rojo ya no pobrecito pero fíjate ese es la víctima de todo ese chiquillo oye cierre parcial de la grada del coliseo del coliseo qué os parece a mí me parece bien yo creo que yo creo que hay que ser contundentes ya pero yo pregunto pregunto por qué cierre parcial del coliseo y no cierre parcial de otros campos en los que ha habido que otros me estalla yo creo que no hubo cierre parcial sí hombre no me estalla hombre la grada la grada norte estuvo estuvo sin público cuatro partidos Mallorca Mallorca no el otro día en el SADAR en el SADAR tampoco pero porque no lo registró el acta del árbitro pero sí según esto el delegado arbitral sí el delegado el delegado el delegado de la liga que es el que pone todos los sí lo que ha ido ocurriendo en la grada pero entiendo que al no haber nada registrado en el acta arbitral no sé no sé no sé cómo cómo funciona esto a nivel legal pero que lo hubiese merecido seguro el SADAR también por esos cánticos porque al final el Muérete Muérete o sea es un cántico que no puede incitar más a la violencia o sea es una locura el Vinicius Muérete del otro día del SADAR pero a mí me parece estupendo que el otro día en el Coliseum le llaman mono y no sé qué más le dicen a Acuña pues oye chico es que no que no podemos estar en estas en 2024 con la sensibilidad que hay con la lucha que estamos llevando a cabo contra el racismo que no puede ser es que no puede ser y si a la gente no le entra en la cabeza pues hay que ir yo lo tengo muy claro a tocar el bolsillo de la gente y luego a los clubes pues evidentemente son los damnificados en este caso por culpa del torpe o los torpes del otro día pero es que tiene que haber sanciones ejemplares para que la gente sea consciente de lo que está haciendo RH racismo homofobia hay que luchar a muerte hay que erradicarlo de la manera que sea y sea el jugador que sea y hay que entenderlo así o sea sanciones ejemplares se llame como se llame y de Vinicius ya hablamos de la otra parte pero de la parte del racismo todos vamos a ponernos a su favor y de Vinicius y de cualquier otro como no van a levantar la mano los que hayan sido que eso sería lo ideal ni se puede identificar o es muy muy complicado y más aún y más aún en el fútbol amateur con lo que ocurrió con el portero del Rayo Majadaonda la única medida que tenemos es el cierre parcial o el cierre total de un estadio cuando ya sea abrumador y es evidente que pagan justos por pecadores y que hay gente que no se merece que no pueda acceder si su localidad está en la zona parcialmente cerrada que no pueda acceder al partido de turno a los partidos de turno pero a lo mejor cuando esos inocentes que se han visto afectados por el cierre parcial vuelvan a su grada a lo mejor a los de al lado que están haciendo los gritos racistas le recriminan le dicen eh tú que me vas a fastidiar a mí claro y la policía este y este estos son lo que pasa que claro normalmente esta gente que insulta de manera homófoba racista o de cualquier otro tipo no suele ser gente o sea no suele ser gente calmada ni tranquila ni poco peligrosa entonces también existe un miedo a los que están alrededor de señalar a decir este pues claro ese te puede dar un soplamoco en el momento menos pensado y el efecto rebaño también látigo de los 20 y los 20 somos los malotes del lugar sí pero pero yo lo que ayer lo hablábamos hablábamos con el tema del sextao del partido sextao radio majada onda lo hablamos también con lo de con lo de Getafe y ahora han llegado las sanciones salía también a colación un poco lo de la actuación arbitral el día de los Asuna Real Madrid o sea que evidentemente las leyes tenemos que mejorarlas y cambiarlas en este país para que sean más duras y que incluso oye si alguien tiene que ir a la cárcel y pasarse unos meses entre rejas pues que se vaya que vaya entre rejas y a lo mejor así empiezan a ahorrarse algunos insultos pero los primeros que tienen que tomar decisiones son los árbitros o sea es que es inaudito que en Pamplona o sea el malo de la película fuera el Madrid porque denuncia al árbitro porque no refleja en el acto a lo que tenía que reflejar o sea es que es inaudito es inaudito que el otro día el chico el portero del Rayo Vallecano vaya a tener más castigo del que pueda bueno es que el árbitro no va a tener ninguno y resulta que por no reflejar en el acto claro le están insultando o sea están insultando al chaval le ha denunciado al portero del Majadahonda claro claro pero que además el árbitro el árbitro el árbitro si el árbitro hubiera tomado las decisiones que tiene que tomar de parar el partido en cuanto se oye el primer insulto al portero porque según reconoce el portero en sus declaraciones no fue uno ni dos ni tres o sea es que decían antes de ayer en la COPE de que fueron que fue un grupo más grande de una o dos personas o sea que esos gritos se oían y dices ¿por qué no tomáis la decisión porque dices puedo entender que el árbitro no lo escuche puedo entender que un auxiliar no lo escuche pero tío que son cuatro o sea ninguno ningún auxiliar ninguno de los de banda escuchó que estaban desde detrás de la portería insultando al portero no lo escuchó el árbitro cuando se acercó para un córner o para alguna no escuchó que estaban insultando al portero seguro que sí hay que poner un árbitro solo para que sea notario de los insultos o gritos que hayan en el campo o sea ¿qué más nos da? si tenemos que pagar 14 árbitros por partido pues paguemos 20 y que haya 6 distribuidos por el campo y que se comuniquen con el pinganio de la toa por saco porque yo creo que esto en cuanto se empezarán a suspender partidos no porque el equipo de la víctima se marche del campo porque eso es lo fácil decir no es que tiene que coger el Madrid o el Barça o quien sea y tienen que ir del campo que es verdad pero si el árbitro dice señores al vestuario se desaloja el campo se suspende el partido y 40 minutos después una hora después porque los estadios ahora se vacían con cierta celeridad se termina el partido a puerta cerrada a tomar por saco el partido se termina se termina en el mismo día pero se termina a puerta cerrada y ya está yo creo que eso en cuanto al hagas 10 veces no sé si lo acabamos con ello pero lo frenamos bastante con el racismo hay que acabar pero luego hay tontitos como Chilaber que lo digo yo que soy del Barça que lo que no puedes es porque un tío se rompa y se te ponga a llorar decir que si es un mariquita que si esto no sé cuántos que yo he aguantado no es que no hay que aguantar nada tú puedes juzgar como hicimos el otro día a Vinicius cuando se comporta mal en un campo cuando provoca un rival cuando tal pero cuando sea un tema de racismo no te puedes poner en contra y menos un jugador es que Chilaber no tendría que salir nunca más en una tele es que no estás respetando los códigos mínimos y lo digo yo que soy del Barça pero cuando haya un tema de racismo Chilaber que había que llevarle por los colegios de Argentina porque así los alumnos comprobaban en in situ como era el hombre hace 40 millones de años por eso digo creo que era una buena frase para definirlo pero eso se ha hecho viral y mucha gente lo ha convertido en un ídolo ¿entiendes? entonces tenemos que conseguir que estas cosas independientemente de los colores nos pongamos todos todos de acuerdo porque si no nunca se van a arreglar si es que la paradoja del otro día fíjate el absurdo del racista en su cabeza que el otro día hay un aficionado del Getafe o 2 o 20 que le dicen mono a Acuña y el Getafe es de los pocos equipos o igual hasta el único equipo cuyo capitán es un negro que es Gené exacto o sea es que no tiene ningún sentido hay mucho energúmeno hay mucho energúmeno por ahí suelto pero en el ambiente futbolero en el ambiente futbolero en general y evidentemente con el racismo estamos todos mucho más sensibilizados porque además es Vinicius una figura muy icónica muy mediática de nuestro fútbol en la actualidad el principal activo en esta lucha contra el racismo pero es que esto ya va más allá del racismo al final yo creo que es un tema de comportamiento social en torno al fútbol si es que el otro día hablaba con amigos míos que son entrenadores de fútbol base en Madrid aquí en diferentes equipos y es que al final estamos hablando de la élite del fútbol y de lo que se vive en un campo de primera división o de segunda o de primera red el otro día pero te vas a un campo de fútbol base madrileño y pasará lo mismo en Cataluña en Andalucía o en Canadá un partido de infantiles y ves a los padres y ahora por suerte cada vez se va se va tranquilizando un poco todo más pero por el miedo a que sean grabados no por otra cosa ves a los padres insultando a niños insultando a árbitros que son adolescentes que es el problema del fútbol que yo creo que el fútbol se ha convertido durante tanto tiempo en el lugar del todo vale que hay muchos que pagan sus frustraciones o utilizan el fútbol para sacar lo que llevan dentro en forma de odio y de rechazo insultando a niños y lo que es peor haciéndole de entrenador a su propio hijo que es que yo yo he estado con mi hijo Axel que ha jugado en el Mallorca que ha jugado en el Barça lo he estado siguiendo con campos y es increíble o sea padres diciéndole al hijo como tiene que jugar a un palmo del entrenador o sea deja al niño tranquilo es que estás haciendo que el niño coja asco a jugar a fútbol por culpa del padre al cual tú lo habrás y digo Iñaki tú has jugado en la cantera del Madrid y habrás vivido y habrás visto sobre todo porque yo creo que cuando además visita un equipo pues eso como el Barça como el Madrid como el Atleti y tal me imagino que en algunos sitios a donde ibais o sea era era dantesco ¿no? el ambiente que debía generarse ¿no? Mira Siro yo viví lo que era no jugar en el Madrid y luego en el Madrid yo jugaba en el Adarbe que es un equipo de barrio de Madrid el barrio del Pilar y cuando jugábamos contra el Madrid yo vivía situaciones a veces que claro ahora vistas con perspectiva me dan hasta vergüenza de padres de mi equipo de la Adarbe contra los chavales del Madrid luego jugando en el Madrid pues estás hablando de zona norte de Madrid barrio de gente bien buen nivel ejercitivo que yo me quedo en el barrio de Aluche o sea el Carabanchel he ido a jugar a la mina o sea el Adarbe eso es Disneylandia al lado de la zona el campo del Parla del Parla del Leganer del Getafe pero sí sí perdona que te había interrumpido pero digo es que el Adarbe que es un campo chiquitito yo lo conozco he vivido ahí también en mis últimos años en Madrid y es una zona que está muy bien pero el Adarbe se ha hecho fuerte en que su campo el Vicente del Bosque es muy chiquitín y aprieta por eso sí 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 pero que lo que comentaba y por cerrar esto que decía Siro al final luego jugando en el Madrid el hijo de Michel Adrián González que era compañero de equipo yo he visto como padres padres no te estoy hablando de chavales de los otros equipos que ya eso oye pues quedan en el campo los códigos internos de un partido de fútbol lo que siempre se dice pero padres padres de los equipos rivales insultando a Adrián cuando Adrián era te hablo de un niño de 13-14 años infantil 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 y luego pues sí insultos en mi equipo jugaba justo a lo mejor algunos acordáis de Lionel Frank que fue un chico que en el torneo de brunete la rompió un chaval negro que tenía un físico descomunal entonces claro marcaba muchas diferencias en época de cadete y yo he visto como Lionel en un partido se tuvo que girar y enfrentarse a un tipo de la grada que le estaba insultando durante todo el partido dándole negro mono y de todo y tuvo que parar el chaval y tuvimos que frenar se puso a llorar o sea episodios lamentables pero que bueno pues pasaba y ya está y seguías y decía bueno pues es lo que hay y de eso poco se habla porque pasa en todos los campos en todas las ciudades de España también te digo va cambiando Iñaki que tiene amigos como él decía de que trabajan en el fútbol base o sea yo hago mira hoy tengo hoy por ejemplo tengo que ir hago reportajes semanalmente para bueno con los clubes de la comunidad de Madrid de la federación más leña de fútbol y yo creo que eso va cambiando o sea hemos pasado de instaurar de que este instituto se ha analizado el insulto en el mundo del fútbol a que han llegado ya pues nuevas generaciones nuevos entrenadores gente joven muy preparada con títulos de de entrenador desde el comienzo de su trabajo y que y que están luchando por eso por educar ya no a los niños o sea a los padres o sea empezar por educar a los padres porque los niños es mucho más es mucho más fácil el niño es una esponja el niño va a absorber todo lo que tú le pongas claro si le pones en la esponja cariño respeto competitividad bien entendida tal pues lo absorberá y si le pones odio intentar hacer trampa sacar pues lo va a absorber igual y luego lo que tú le pongas y lo que le pongan en su entorno y lo que perciba a través de claro nosotros venimos de una generación donde no existía internet cuando éramos niños no existían las redes sociales entonces nos limpiamos el cerebro de mucha basura podíamos recibirla o por el entorno del barrio del colegio de amigos lo típico de las compañías no es lo que se decía te estás juntando con malas compañías o por el entorno familiar o por lo que veías en la tele chimpún no había más o sea no existía Netflix no había TikTok no había TikTok no habían nacido ni los padres del que lo fundó entonces ahora yo creo que ahora la situación se compleja mucho se complejiza mucho porque coño los niños tienen acceso a una cantidad de información que no saben separar que no saben ponderar porque no porque no lo saben entonces eso es muy peligroso sin duda sin duda sí 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 por ejemplo yo hablo de lo mío de lo personal yo que me he criado en entorno futbolero toda la vida o sea yo mamá fútbol lo he jugado ahora me dedico a hablar de ello en medios de comunicación o sea yo reconozco que he estado absorbido e intoxicado siempre por el mundo fútbol y yo por ejemplo he dicho burradas como aficionado al fútbol que ahora lo veo con perspectiva y digo tío es que esto no vale todo no vale todo no vale todo y ir a un campo de fútbol y automáticamente ponerte a decir burradas contra el árbitro contra el rival contra incluso contra tus jugadores dices tío es que no no sé por qué os doy cuenta de una cosa tú vete a un bar vete a un bar un día a tomar una caña y mira un partido de fútbol es que la gente le grita a la tele como si le estuvieran escuchando o sea insulta al árbitro a los jugadores o sea y le estás hablando a una tele o sea en cualquier situación esto tú lo haces te meten en un manicomio pero no tiene sentido claro no tiene sentido si lo haces en una tele imagínate en un campo macho es que yo me quedo flipando digo pero estás hablándole a la tele chaval yo tengo amigos que les ves les ves en su día a día y dices joder macho o sea la palabra más malsonante que te puedo decir es pues lo que decíais antes corcholis yo que sé o sea personas educadas que no han roto un plato en su vida pero se ponen a ver fútbol y hacen pum se les transforma les hace un clic la cabeza y dices a ver tú no eres esa persona ¿no? pero vale ese es fútbol es fútbol es fútbol vale todo hay que cambiarlo hay que cambiarlo en partida de tenis verdad que no te imaginas un teo insultando ahí a no sé hay que cambiar lo más agresivo que ves en tenis es la copa Davis o la antigua copa Davis verdad cuando ibas a jugar no sé a Argentina o en Argentina sí en Argentina porque casi lo hacen un poco que lo convierten en barra brava pero pues te pitan cuando vas a sacar celebran los puntos aunque tú hayas fallado que es de mal gusto pero nada más pero de ahí no pasa a mí nos digo una cosa es verdad que el fútbol o sea el fútbol es lo que es gracias a la pasión del aficionado si no el fútbol no sería esto entonces yo no quiero que el fútbol sea tenis yo no quiero que el fútbol sea golf pero claro hay que encontrar ese punto medio de oye que tú vayas a un estadio y que puedas animar y toda esa energía que dedicas a lo mejor ahora a insultar a algunos no te digo todos pues que la dediquen a animar o sea que poco a poco vayamos transformando esto no vamos a transformarlo de la noche a la mañana pero yo creo que sí que es posible ese problema es que la educación necesita plazos tú no puedes decir ah ya hemos conseguido donde está el problema la educación y entonces hoy le digo al niño no sé cuánto no no o sea la educación es un proceso largo entonces a lo mejor en una generación pero hay un momento en el que hay que empezar a frenarlo de manera taxativa insisto hay que suspender cuatro partidos por jornada y terminarlos no digo suspenderlos y aplazarlos porque entonces generamos un pifostio de calendario que sería irresoluble digo suspender vaciar el estadio y continuar y si el partido de las nueve de la noche acaba a la una de la mañana pues mala suerte porque se va a terminar la puerta cerrada es decir los que se van a acostar tarde son los jugadores el hábito y los periodistas pero vació el estadio de verdad y la gente que va a ocurrir que mayoritariamente esa gente que se va a sentir agraviada porque se suspende el partido y se reanula la puerta cerrada la siguiente vez va a ser mucho más beligerante contra el que insulta contra el que no tiene por qué estar en el estadio de fútbol también os digo una cosa que al otro día lo dijo Luis Enrique lo del territorio Comanche es decir si el domador del circo mediático y ahí también tenemos que nosotros tenemos una parte de culpa si el domador del circo mediático de ese territorio Comanche que dijo Luis Enrique lo que está buscando es que uno del Barça y uno del Madrid se estén tirando los trastos insultándose machacándose por la cara porque en algún momento siempre te puedes picar es normal pero joder aquí hemos tenido una tertulia pedagógica sobre ese tema más o menos todos a favor y en algún momento nos engancharemos cuando hablemos de fútbol pero que si directamente estás buscando el enfrentamiento el conflicto y el insulto pues al final un joven que esté viendo eso va a decir pues es lo normal o sea también alguien tendría que meter mano ahí y decirle al domador que vale que ganas mucho dinero pero chico luego no te crees que sea violencia en el fútbol porque también la estás generando tú Hay una cosa curiosa de todas formas también en esto y a mí me llama la atención porque en fútbol hemos tenido casos en el fútbol antiguo pues Ben Vare Laurie Cunningham Miguel Jones en su día pero yo creo que el baloncesto fue el primer deporte como en el que se normalizó ver a muchos negros jugando y en el baloncesto no hay esos problemas de racismo supongo que influirá también algo que el valiente que se lo dice a Acuña que es un señor bajito a lo mejor contra un tío nacido en Atlanta de 2.10 no tiene no tiene tantas agallas pero pero a mí no me igual si lo recuerda algo pero yo no recuerdo estos episodios de alguien en una primera fila de un pabellón llamando mono a un americano por ejemplo bueno hubo hubo una pero eso era pues eso ya entra casi dentro de la anécdota o sea pasaba es verdad que por ejemplo cuando cuando la demencia era bastante agresiva era muy muy graciosa hubo una época que era muy graciosa sí pero en alguna en muchos casos o en algunos casos había rozaba el racismo la xenofobia claro estoy hablando de los años 70 y 80 ¿no? de que cuando el Barça iba al estudiantes pues cantaba yo me recuerdo que se quisiera ser tan alto como la luna para ponerle cuernos a Cataluña bueno pues es un grito xenófobo clarísimamente o sea muy gracioso pero que en aquel momento bueno pues vivíamos en una sociedad que dábamos por bueno un montón de situaciones que no tienen que ser acuérdate tú que tú Fran no habías nacido pero que como eres muy aficionado al baloncesto lo de Williams en la pista de la ciudad deportiva que saltó el jugador de Maccabi de Telavid que era un armario ropero de dos por dos o sea de cuatro puertas abiertas y le insultaron y no sé si le insultaron o tiraron una moneda y saltó la valla claro creo que por eso por una especie de un intento de agresión salvó la vida o sea el tío el tío salvó la vida el que el que lo lo agredió o sea porque claro le pasó por delante de los ojos todo lo de su nacimiento vio vio una luz incluso o sea que dices me estoy acercando a la muerte en eso por ejemplo en lo de tirar cosas a los estadios hemos avanzado yo he visto el Bernabéu con vallas y he visto aparte de aquella final de copa la de las botellas de Rigo las botellas de Rigo Madrid Atlético de Vox que se conoce como la final de los de las botellas Real Madrid Barcelona en el Bernabéu en el año 68 se conoce como la final de las botellas que se llenó el campo de botellas o sea de botellas no de almohadillas de botellas los árbitros salían escoltados por los antiguos con los mecheros mecheros caían todos los días hasta un cochinillo que es lo que decía Alder y una botella de JB o sea el día de Figo el tirar un cochinillo y una botella de JB mira está Sadurní el portero del Barça en aquella época no sé quién está tumbado no sé si será Mancio o no sé si es un jugador de Madrid yo creo que es un jugador de Madrid mirad las botellas o sea no estoy diciendo nada o sea no de botellas lo de Figo no lo he visto en la vida un cochinillo increíble increíble yo no he visto una cosa igual no solo los campos con vallas sino recuerdo que cuando los quitaron todos dijimos ostras como van a quitar las vallas como diciendo la gente va a salir en estampida al campo a pegar a los jugadores sí sí y ahora lo hemos normalizado afortunadamente en eso en la tierra si no veíamos que el jugador jugaba al lado del aficionado pero aquí en España nos costaba mucho verlo pero a base ¿sabes cuál es? ¿por qué lo solucionamos? a base de no mirar para otro lado a base de cerrar campos a base de tomar decisiones claro el problema cuál es que aquí ante los insultos no hemos tomado ninguna decisión o sea se ha dado normalidad a todo esto y encima cuando hay un jugador que enarbola esa bandera y tal se le llama pues que no quiere ser el Luther King no es que se pone a llorar porque está siendo grabado para el documental de Netflix es que es que no tiene que hacer el esto dices ¿cómo que no tiene que hacer? ayer yo joder me llegó al alma las declaraciones del chaval del rayo majadahonda de Sar que decía es que es una sensación horrible horrible y claro yo me pongo en su y lo dijo de tan dentro le salía esa sensación de que te insulten y te llamen mono y negro de mierda y que te diga es que no sabéis lo que es es una sensación decía horrible y digo claro joder hay que ser negro hay que ser negro para saber claro y dice no es que es que Vinicius no tendría que después es seriorizarlo o encararse con la gente y tal hostia es que no nos hemos puesto en su piel o sea no es que no lo vas a sentir claro y es que además dicen no es que hay jugadores del madrid que también son de raza negra y y no reaccionan así bueno es que cada uno reacciona como reacciona y el portero del del rayo majada onda reaccionó como reaccionó es que cada uno tiene su sensibilidad tiene su sensibilidad y y no podemos decir no es que es que Vinicius es un provocador porque porque lo insultan sí pero después se enseña y él es el que hace que en cada campo le estén insultando no oiga que no que no justifiquemos eso que y que no justifiquemos y no critiquemos incluso otra cosa es las reacciones que eso lo podemos discutir lo podemos hablar de decir oye es que joder le han hecho una falta y se han cargado y le ha empujado y yo seré el primero yo estoy viendo el partido y estoy diciendo joder gilipollas no empujes a este que te van a echar hostia o le han dado una empujón y él responde con otro empujón bueno pues pero no te pueden llamar mono ni nada pero eso es fútbol son cosas diferentes pero lo que no se puede hacer es que cuando cuando decimos los gestos y las reacciones que tiene Vinicius a los insultos cuando mete un gol después de que lo estén insultando todo el campo y le digan muérete y no sé qué y haga así coño pues tendremos que entenderlo o sea es una reacción humana joder o sea no podemos minimizar no podemos minimizar lo que siente claro claro no se puede minimizar eso oye Ciro Ciro perdona que tengo que volar que tengo que volar tío lo siento que tengo que ir un poco antes que amigos mando un abrazo a todos y eso es lo que hablábamos ayer Miguel acabamos a y media en 20 minutos acabo y eso es lo que yo decía ayer analizando un poquito del tema del chico del rayo majada onda y lo que había pasado en Getafe también digo yo creo que el que Vinicius haya abanderado todo esto también es lo que ha provocado el que Quique yo estoy convencido que a Quique le han llamado gitano un montón de veces y Quique y Quique decidió decidió callarse hasta el otro día yo creo que y estoy convencido que a Acuña le han llamado sudaca de mierda le han llamado el indio le han llamado de todo un montón de veces y ¿por qué el otro día? pues yo creo que viene porque la gente los mismos protagonistas están ya sensibilizados a partir de que ha habido un tío que ha banderado ese tema o sea es que el portero del majada onda decía a mí me han insultado muchas veces en los campos me llaman miedo de mierda en muchos campos pero ha llegado un momento en que he ido acumulando acumulando en la mochila y salté me arrepiento por si pude hacer daño a lo que tú quieras pero o sea puede que Vinicius no sea el mejor líder de un movimiento de es que se ha llegado a decir Miguel es que se ha dejado a decir que es que fíjate es que lo convocan fíjate lo que le importa en la lucha contra el racismo y todo esto que le convocan estando de vacaciones en Miami y no vino o sea como dice como como si estuvieran las rozas y dices coño pues chico si te dan la oportunidad de declarar por videollamada o declarar un mes después no pasa nada bueno se ha llegado a decir que no que no tiene no 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 tiene derecho a defender porque estaba de vacaciones y no rompió las vacaciones para venir a declarar eso es matar al mensajero es decir claro no importa como sea Vinicius importa si Vinicius tiene razón en sus denuncias y evidentemente como Vinicius digo Vinicius o cualquier jugador del marido cualquier jugador negro generaría y está generando un ruido a nivel mundial si mucha gente muchos negros se suman a esa campaña y empiezan a denunciarlo pues mucho mejor porque a cuanto a más se desenmascare mejor cuanto porque habrá un momento que esto se parará si solo es Vinicius pues no porque al final Vinicius se acabará cansando y se marchará a la premier pero es un delito de odio es un delito tipificado por el código penal es decir si a una persona la identificas con insultos racistas es un delito de odio entonces que se penalice a esa persona sabes que pasa al ver que los primeros que se tienen que mentalizar son los que tienen que tomar las decisiones o sea y cuando hay un juez que resulta que en vísperas de un derbi hay los insultos que hubo se identifica a los tíos y resulta que el juez los deja libres sin ningún tipo de castigo porque dice que eso es normal en un partido de tanta rivalidad como en un Madrid Atlético de Madrid pues apaga y vámonos porque eso ha pasado o sea eso eso lo hemos vivido hace unos meses o sea en la era del Big Brother es muy fácil ¿no? hay cámaras en todos lados igual que en Inglaterra a mucha gente le prohíben ir a los campos de fútbol y las dejaban incluso encerradas a la hora de su partido ¿no? pues esto ¿por qué no se puede hacer? has identificado a este, a este, a este y los he metido y los he encerrado ¿tú te crees que alguien se va a atrever a hacerlo pensando ¿y si me han grabado? es que me voy a la trena es que claro hay que empezar a meter sanciones ejemplares porque el delito de odio no solamente está muy bien para que esté en un papel tipificado de este modo sino para que se cumpla y en el momento que metas a 4, 5, a 10 en la trena por hacer esto ya verás tú como el resto van a pensar coño aquí hay cámaras o si hay un radar tú vas a más de 120 ¿verdad que no? y luego a lo mejor la gente dice aquí ya no hay radares aquí sigo pues lo mismo si tú sabes que hay cámaras que te están señalando y que te pueden trincar y que al que han trincado le han metido dos años y ha entrado en la trena verás tú como se acaba el racismo en los campos es que es así de fácil pero si además sabes cuál es el problema aquí que se no, dos años sin entrar a un campo de fútbol pregunto ¿a cuánta gente le piden el carnet de identidad para entrar en el campo? a nadie o sea, si a mí mañana me expulsan de un campo ¿quién me dice que no puedo entrar al día siguiente? o sea, si no piden un carnet de identidad o sea, es que ¿ya me contarás? hay parte de la base de que el sancionado diga uy, no voy a entrar porque me van a pillar no, no, no te pillan claro cuando dicen finales de Champions entradas nominativas efectivamente en la entrada pone Siro López y puede entrar Julita con ella porque no le van a pedir el DNI porque no se va a pedir un partido como la final de la Champions pero en Inglaterra te hacían ir al cuartelillo cuando jugaba tu equipo por ejemplo tengo entendido que era así cuando una persona la sancionaban gravemente te hacían ir a un cuartelillo y ahí no podías salir con la que han liado los hooligans a veces o sea, entiendo que por gritos racistas al que sea le sancionan por prohibición de por vida de entrar a un campo y si quiere entra a un campo porque le metan porque le metan en la cárcel eso me parece mejor entonces ya no sale por delito de odio ya verás tú una vez que cumpla la condena seguramente ya se le quitarán las ganas de volver a emitir gritos racistas y el que va a gritar antes mirará la cámara y dirá coño que igual me graban es que por eso digo que hasta que no haya realmente una sanción ejemplar y dura la gente lo va a seguir haciendo claro está más claro que el agua oye por cierto ayer hice un de la entrada de la tertulia el látigo era bueno es para los tres pero que empiezo por látigo por aquello de su madridismo latente decía si Mbappé era una solución o un problema porque claro vas leyendo y vas escuchando a gente y dices hostia el Madrid yo creo que tendría que renunciar a Mbappé porque claro o sea no es que quiere jugar por la izquierda donde juega Vinicius es que va a alterar el vestuario es que el mejor sitio para Rodrigo es la izquierda yo ahí lo dejo caer claro han añadido también no es que eso ya salió también estos días de que claro tres tíos para el mismo sitio con lo cual que haces que va pero esto es una realidad lo que pasa es que lo que vas a hacer es vender a Rodrigo y no pasa nada con total naturalidad se dice claro yo creo a mí me parece me parece no me consta que la intención del Madrid es intentar aguantar un año con todos o sea no vender este verano a Vinicius por supuesto no vender a Bellingham etcétera etcétera de cómo transcurra la cohabitación en el vestuario en el campo y en las redes sociales de todos ellos dependerá la decisión que tome el Madrid en junio del año que viene pero merece la pena probar si económicamente te lo puedes permitir y el Madrid puede teniendo a todos ¿por qué? porque hay partidos para todos porque el mejor rendimiento de Rodrigo en el Real Madrid ha sido como suplente el año del doblete Rodrigo era suplente el titular era Fede Valverde Fede Valverde Vinicius y Benzema y Rodrigo era suplente y por supuesto fue titular muchos partidos por supuesto porque es que cuando un equipo como el Madrid y más ahora con el nuevo mundial de clubes y la supercopa que son dos partidos extra etcétera etcétera al final puede rondar los 60 partidos oficiales son muchos partidos no hace falta ni que Vinicius juegue los 60 partidos titular ni siquiera que Mbappé juegue los 60 partidos titular el día de Vallecas sacas a Rodrigo con Vinicius y tienes a Mbappé por si acaso y tal le metes ¿has visto cómo reacciona el otro día con Luis Enrique cuando lo cambia? es que a los caras no les gusta que los cambien a ninguno no les gusta que los cambien pero si tú le dices tranquilo Cancelotti Cancelotti no lo va a cambiar no lo va a cambiar de coña vamos va jugando todo Vinicius juega todo o sea tranquilo con la casita del Madrid jamás pisó el Sadar jamás en cuatro temporadas creo que fueron no pisó el Sadar se borraba permanentemente porque sabía que le iba a caer en la Mundial entonces a Barcelona evidentemente tuvo que ir especialmente el primer año a comerse lo que le tocaba pero que esto o sea que yo tú tienes a Mbappé para que juegue pues evidentemente primero donde quiera o donde diga el entrenador que le puede sacar más rendimiento porque con Luis Enrique está jugando más centrado que por la izquierda y no le gusta no le gusta él quiere jugar por la izquierda pero que no es verdad al ver que no es verdad que es que él no juega por la izquierda él lo que parte muchas veces es desde la izquierda él lo que juega es libre o sea es que él juega arriba muy libre o sea sí que es verdad que le gusta más salir desde la izquierda pero es un jugador que se mueve por todos los puestos de arriba o sea es un poco Messi es un poco Messi Nazario o sea yo a mí me recuerda mucho a Ronaldo a Ronaldo Nazario en esos cambios de ritmo en esa potencia que tenía si me pregunto por Mbappé yo te lo he dicho alguna vez yo si para que viniera Mbappé hubiera que haber vendido a Vinicius a Rodrigo a Bellingham a cualquier jugador de la plantilla menos a Courtois lo vendo lo llevo yo en el coche que hay que vender a Bellingham vale muy bueno pues lo vendo porque Mbappé es mejor que todos ellos no un poco mejor Mbappé es mucho mejor que Vinicius es muchísimo mejor que Rodrigo es mucho mejor que Bellingham a pesar de que estamos comparando peras con manzana porque Bellingham más allá de su rendimiento irrepetible a nivel goleador en el primer tramo de la liga irrepetible porque no lo ha repetido y no lo va a volver a repetir Bellingham no va a meter nunca 30 goles por temporada no es un jugador de 30 goles por temporada entonces no lo puedes comparar pero si tengo que elegir y me dicen sobre quién construyes el proyecto sobre Mbappé o sobre Bellingham sobre Mbappé sobre Mbappé y sobre cualquiera sobre Mbappé pero lo que plantea Siro tiene mucha coherencia yo lo expliqué también la semana pasada eso que decía Cruz de los tres capitanes en un barco y os lo dije también es que en el Barça funcionó muy bien con Neymar no es verdad coño lo vuelvo a decir una temporada la siguiente Neymar se fue porque nadie quiere dejar de ser el ídolo y todo el mundo quiere el balón de oro y todo el mundo quiere que los programas lo defiendan y aquí en cuanto hoy venga Mbappé es lo que tú dices se acabó todo o sea Vinicius va a ser una sombra Rodrigo va a ser una sombra y Bellingham también y el que no lo acepte se tendrá que ir porque aquí la estrella va a ser Mbappé punto a ver te puedes permitir el lujo de tener varias estrellas pues yo que sé pues en o sea en Madrid tuvo a Cristiano Benzema y Bale o sea y Modric sí pero la estrella era Cristiano indiscutible bien pues aquí va a ser Mbappé y el que quiera jugar a esto que juegue y el que no quiera pues la puerta la tiene abierta o sea es que pues por eso yo creo que Vinicius o si no va a ser para el primer año si era el segundo pero se acabará yendo seguro porque parece que tiene o no como si fuera Neymar del Barça como si fuera Neymar pero o no yo creo no lo sabemos el futuro vamos yo tengo la bola de cristal pero lo que está claro es que si Vinicius mantiene su nivel de crispación mantiene su nivel de es que Vinicius ha estado dos en dos momentos puntuales a punto de ser expulsado en el Bernabéu frente a rivales amables sin la tensión de un Madrid-Barça sin la tensión de un Madrid-Atlético de Madrid donde te frían a palos no no en el Bernabéu contra el Red Bull Leicic y contra el Celta entonces si eso si el día del Leicic le llegan a haber expulsado y el Madrid que ha eliminado ya te digo yo la gracia que le hubiera hecho al señor de las gafas esa situación que por una tontería de un futbolista en este caso Vinicius me da igual Vinicius que cualquier otro entonces habrá que ver cómo gestionan en el campo y fuera del campo pero especialmente en el campo la relación entre Mbappé y los demás pero que si para que siga Mbappé tiene que salir cualquier otro sale cualquier otro os lo garantizo es que es obvio estás trayendo al mejor jugador del mundo dicen ahora junto con Haaland bueno Haaland está cayendo la del pupo que ha tenido que defenderle Guardiola madre mía ahora resulta que es malo el Madrid tiene por ejemplo Abraham que aunque todavía no esté al nivel de Rodrigo le ha ido recortando la distancia este año tiene un futbolista como Hendrik que su proyección de futuro parece que va a ser muy buena porque tiene muy buena pinta entonces al Madrid ahora Rodrigo ya no le resulta tan imprescindible pero es que te digo más tú como gestor de un club ¿qué harías? Chelsea 100 millones por Rodrigo Liverpool 230 millones por Vinicius ¿a quién vendes? ¿a Rodrigo por 100 o a Vinicius por 230? a sabienda que con los 230 que te pagan obviamente lo vas a reinvertir obviamente puedes comprar un Luis Díaz puedes comprar un no sé lo que necesites me da igual lo que quieras comprar la vuelta de Donchik y potencia la sección de baloncesto compras el Barça el Camino entero lo que te dé la gana pero lo que digo es ¿tú qué harías? ¿100 por Rodrigo o 230 por Vinicius? porque Vinicius vale mucho dinero vale mucho más dinero que Rodrigo porque Vinicius es indudablemente top 3 mundial Rodrigo es top 15 mundial pero Vinicius es top 3 entonces yo tendría muchas dudas Frankie ¿tú cómo lo ves? ¿problema o solución? yo creo que tácticamente puede haber un problema pero bendito problema también te lo digo te digo una cosa te digo la otra o sea el poder decir entre el talento el poder elegir el poder tener opciones oye es fabuloso otra cosa es que se te rebrinque alguno que haya una pelea de egos y eso ya bueno pues habrá que ver cómo coexisten todos pero tener tantas opciones arriba me parece bueno pues oye un bendito problema para Ancelotti pero también estoy con látigo en que nadie debería perder el foco en que el mascarón del proyecto es Kylian Mbappé luego los aderezos que les pongas pues con quien mezcle mejor con quien tenga más química con quien decida remangarse para trabajar para él muy bien pero aquí el jugador franquicia como bien dicen en la NBA es Kylian Mbappé no, no está claro está claro y eso acojonan ¿no Albert? y que con la Eurocopa de por medio y el rendimiento que está teniendo el PSG ahora mismo Mbappé si se diera el balón de oro hoy si no es el candidato número uno es el número dos o sea que con el PSG que puede ganar los dos títulos en Francia y que está en el lado fácil de la Champions puede ser finalista perfectamente y con la selección que tiene Francia a pesar de que su juego no enamore o sea es que Mbappé estuvo a un penalti que falla Chouameni y a otro penalti que falla Coman de tener dos mundiales con 24 años dos porque salió él y le dijo a ver qué hacer meter dos goles vengan a darme la mí pum pum vengan empatados ¿qué pasa? eso no lo hace en una final de un mundial o sea que si gana Inglaterra la Eurocopa habrá que ¿no? depende no os olvidéis de Jude hombre ¿y de Harry Kane? es que hombre claro habrá que ver si gana la Eurocopa Harry Kane no va a ganar nada me parece a mí más allá de la Eurocopa si gana Inglaterra le quitan la nacionalidad ¿o qué? no pero más allá de la Eurocopa digo que no creo que con su club vaya a ganar nada en papel muy bueno y es muy bueno y nadie lo va a negar no tiene ninguna Champions todavía y yo creo que no lo va a tener porque el Barça va a eliminar a la Paris Saint-Germain ¿eh? ¿cómo? sí cuidado cuidado el Barça el Barça favorito pero estoy dejo el otro día Luis Enrique exclusiva cuidado exclusiva por favor claro que me lo fías lo dijo el entrenador del PSG que siete jugadores actuales del Barça serían titulares en su equipo el entrenador entonces pues yo lo veo yo lo veo favorito al Barça contra el PSG el PSG tiene un equipo bueno pero yo no lo veo ganando la Champions ni de coña ni candidato a la Champions para mí es un rival el Barça ha tenido bastante suerte dentro de lo que le podía tocar no como el Madrid que tiene el City que aunque Guardiola no haya ganado ninguno de los cinco primeros de la liga esta temporada pero tiene al City que es un hueso y luego a lo mejor tiene al Bayern el Barça tiene un camino muy fácil para mí el Barça puede llegar perfectamente a la final y luego en la final que pase lo que sea pero primero Mbappé va a jugar todo en el Madrid Vinicius si se queda va a jugar todo en el Madrid o sea que solamente puedes cambiar a uno para meter a quién a Hendrik para meter a Rodrigo ahí sí que va a haber un problema pero que el Madrid ya tuvo pero escúchame Albert que vendéis algo que no es real mira el Madrid tuvo a la vez a Marco Asensio a Isco a Gareth Bale a Karim Benzema a Cristiano Ronaldo a Modric a Toni Kroos a siete tíos de primerísimo nivel mundial o sea que podían estar entre los 15 mejores jugadores del mundo el segundo año de Ancelotti el año que es despedido la alineación tipo del Madrid juega bueno con Carvajal y Marcelo en los laterales que son dos laterales ofensivos con Ramos y Banan en el medio y su medio campo es Kroos Modric James Rodríguez y arriba Bale Benzema y Cristiano es decir juega sin medio centro defensivo juega un interior como Modric de ida y vuelta y un interior como James que no deja de ser un media punta recolocado ahí interior y con tres tíos arriba que no bajaban ni pa' Dios el único día que bajaron los dos días que bajaron fueron el año anterior en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich que ahí sí replegaban Bale, Benzema y Cristiano porque claro para el Bayern de Guardiola había que replegar pero o sea Ancelotti si tiene que poner a los seis delanteros los pone o por lo menos los puso la ventaja de este Madrid ahora es que tiene gente con mucho físico en el mediocampo como Chuamenil como Kamavinga y como Valverde y luego encima tiene a Kroos que es como Benjamin Button que parece que se cambia la sangre como Mick Jagger todos los años porque joder cada año corre un poco más o camina un poco más rápido por decirlo con mayor precisión es que Kroos no es tan mayor muchas veces entramos en el error de pensar que Kroos y Modric son coetáneos y Modric es bastante más veterano que Kroos Kroos está en una edad en la que tu madurez futbolística es perfecta sobre todo él que no es un tío como bien dices látigo que recorre 14 kilómetros por partido creo que él sabe muy bien hostia que ha pasado roto que ha hecho ha salido el último del avión Luis Rubiales el expresidente de la federación que ha pasado le estaba esperando esta furgoneta de la 9 central operativa de la Guardia Civil en la pista de aterrizaje roto ha bajado la escalerilla y atención se lo llevan en esa furgoneta este es el momento uno de los agentes le saluda e inmediatamente después Luis Rubiales imagen exclusiva de la sexta sube a esa furgoneta de la Guardia Civil Alfonso P. de Medina lo que imaginamos es que ahora mismo están las dependencias de la Guardia Civil en el aeropuerto terminal 1 de Barajas hostia estamos en directo si le estarán comunicando Antonio esa imputación en esta causa que se sigue aquí en el juego de instrucción número 4 de Majadahonda por delitos de corrupción por ese contrato de la Supercopa para que se celebrara en Arabia Saudí y el resto de contratos que ha ido firmando la Federación Española de Fútbol lo que habría que saber es si va a ser puesto en libertad si va a ser puesto a disposición judicial la jueza de momento ha dicho quítame la sexta que estoy escuchando la sexta estoy escuchando la madre de Dios la que he liado la que he liado no sé que he tocado el botón que pone no tocar el que pone no pulsas o gordo y encima es que no sabía cómo sacar sonido todo sale una calavera y una así rojo y negro y rojo nada no toques claro exacto estamos a punto de contar que Mbappé no viene en tu canal hostia que disgusto y darte la exclusiva hostia 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 la que he liado la que he liado madre mía oye que nada que hay inmedia ya hemos pasado de inmedia que muchas gracias a todos Miguel muchas gracias Albert Frank más moral no para el Atlético de Madrid estás ya más poquito ¿no? ¿o no? o tampoco cuarto ¿sí? cuarto no habrá que por lo menos eso ¿no? bueno aspirando lo mínimo que se le puede exigir a este equipo ¿y con Borussia Dortmund con moral o no? sí sí ahí sí vale yo creo que el Atleti tiene que reconocer que es favorito no pasa nada no siempre tiene que ir detapado yo creo que es mejor equipo que el Dortmund otra cosa es que la vuelta fuera de casa le venga regular pero bueno yo creo que futbolísticamente tendría que llegar a la oye Frank y la Liga Barça Atlético de Madrid va más allá de la Champions va por el Mundial de Clubs ahí se puede jugar 50 millones de euros correcto uno de los dos no va a ir si en la siguiente eliminatoria toca Atlético de Madrid y Barça el Barça tiene que ganar los dos partidos para ir al Mundial de Clubs es que está la cosa son 50 kilos si hay una semi Barça-Atleti molará molará claro ahora mismo el Atlético de Madrid está en el Mundial de Clubs y el Barça tiene que ganar dos partidos más que el Atlético de Madrid en Champions eso es para ir ojo bueno nada muchas gracias a los dos muchísimas gracias Roto tenemos eso que te he pasado del desmarque las declaraciones de Miguel Galán en el desmarque para para para